Juan, contame por qué estamos acá sentados en el Club Central Córdoba. Bueno, estamos tratando el tema de la Batalla de Tucumán... ...y pensé traerte un lugar, digamos, paradigmático de la Batalla de Tucumán. Podríamos decir que el combate del campo de las carreras comenzó acá... ...precisamente en el Club Central Córdoba. Contame una historia, todos los domingos en Canal 8 a partir de las 13. Los esperamos. ¡Gracias!